El 13 de octubre de 1972, el silencio de la cordillera se quebró. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya perdió el control y cayó entre las montañas. El equipo Old Christians del Colegio Estela Maris viajaba en ese avión. Iba a un encuentro de rugby en Santiago de Chile. En el accidente murieron 29 personas. 16 lograron sobrevivir en la cordillera. Los rescataron 72 días después. La historia se conoce como el milagro de los Andes. El avión se perdió más o menos tres y media, 15.30. Y ya a las pocas horas, una hora más tarde, ya se reportaba desaparecido. Yo estaba en el comando de la Fuerza Aérea. ¿Qué fue lo que ocurrió? El informe oficial de la Fuerza Aérea muestra que es un error de navegación. Es culpa de los pilotos. Digamos que también las condiciones meteorológicas no eran de las mejores. No, 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 era un avión capacitado para volar visual e IFR. Así que en este momento el avión iba volando IFR con todas las seguridades porque ahí en la zona de Malargue, a Curicó, la cordillera está baja. Se puede volar sobre nubes. Tenías un BOR en Malargue, otro en Curicó. Y con esas ayudas a la navegación era relativamente fácil. Lamentablemente no se sabe qué pasó. Sí, se sabe que fue un error de navegación. ¿Qué ocasionó ese error? Imposible saberlo. La primera vez yo tenía el pensamiento mágico de que tocando las chapas del avión iba a saber qué había pasado, porque esa es la gran incógnita. Y después la otra sensación, una sensación de impotencia y tengo como una especie de cordillera porque hemos llevado a la cordillera a tantos jóvenes. Ahí ellos estaban felices de ir un fin de semana a Chile. Salían con su jean, su camisita, manga corta, sus zapatitos así. Uruguay no conoce la nieve, no conoce las alturas y de repente nosotros los precipitamos ahí a 30 grados bajo cero. muertos, heridos, bueno, eso lo voy a llevar hasta el día que me muero. 45 años después, un nuevo grupo se prepara en cuerpo y alma para subir al Valle de las Lágrimas. Quieren llegar al lugar en el que quedaron los afectos. Costó tomar la decisión. Sin embargo, ahí están, por viajar al pasado, desde un lugar diferente de la vida. Malargue tiene unos 30.000 habitantes. Está en el sur de la provincia de Mendoza, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires y a 1.500 metros sobre el nivel del mar. El recorrido al Valle de las Lágrimas se hace en los meses de verano, durante tres días. Los que terminan se cruzan con los que llegan. El destino quiso que se volvieran a cruzar las historias de dos familias. Echavarren y Nicolich. En 1972, los padres de los rugbyers Gustavo Nicolich y Rafael Echavarren fueron al Valle de las Lágrimas. El padre de Rafael llevó los restos de su hijo a Montevideo. La familia Nicolich decidió que Gustavo quedara en la cordillera. Partió y empezó a caer así. Y la cola fue a dar para acá. Claro, fue a dar allá abajo. O sea, cruzó toda esta montaña. Sí, fue a dar acá. La cola pasó para allá. Después de 45 años, las familias coincidieron en el viaje de los hermanos y sobrinos. Beatriz Echavarren, hermana de Rafael, bajaba del valle mientras los Nicolich se acercaban por primera vez, todos juntos, a la montaña. La montaña es un regalo de Dios y de la naturaleza. Es divino, divino. Son lindos los ríos, son lindos los valles, las montañas en sí mismos, los coloridos. Y uno cuando anda por esos caminos como se siente en conexión con Dios. Mi hermano Rafael es el único de los fallecidos que está en Uruguay porque mi padre lo vino a buscar en el año 73. Sé que hice el mismo recorrido que hizo mi padre. Entonces hubo muchos momentos, muchísimos, en donde yo sentí una conexión muy profunda con lo que él hizo y con la patriada que se mandó porque él se largó. Habían venido unos vaquianos previamente a ver un poco cómo estaba la expedición para realizar. Y él después decidió hacerlo porque mi hermano vivió bastante tiempo, vivió hasta el 18 de noviembre y él siempre decía mi padre me está buscando y me va a venir a buscar, yo lo sé, yo estoy segura, yo de acá voy a salir, de acá voy a salir. Mi hermano es una persona muy alegre y que a pesar de estar lastimado y que estaba en la parte de arriba de las... creo que era donde estaban las valijas que los pusieron, por lo que contaron los muchachos, él siempre fue una persona que siempre fue muy pum pum para arriba. Y bueno, de hecho, mi padre lo fue a buscar. Mi padre fue el primer padre que vino después del accidente, que vino en febrero del 73, a ellos los encontraron en diciembre del 72 y en febrero él venía, yo tenía 16 años y le pedí que quería acompañarlo y él me dijo que no porque venían con el padre de Rafael Echavarren a buscar el cuerpo, iba a ser una cosa dura, que evidentemente lo fue. y bueno, después esas cosas que a uno le van quedando como una deuda. antes de venir siempre dije creo que tenía mejor preparada el alma que el físico. Le tenía miedo a los riscos, a las bajaditas, le tenía miedo. Y también porque creo que uno necesita un proceso, ¿no? En la vida de la familia y en la vida mía y en la vida de mis hermanas, yo tengo dos hermanas más que las voy a nombrar porque a ellas les hubiera gustado venir, pero bueno, por diferentes razones no pudieron. María Sara, que es mayor que yo y María del Pilar, que es menor. Pienso que siempre hubieran querido venir porque es como una forma de homenaje. Yo vine a hacer un homenaje, un homenaje no solo a mi hermano que por más que no está más ahí, sí estuvo, sí estuvo en el Valle de las Lágrimas. Un homenaje a todos esos muchachos que quedaron allí. Un homenaje a mis padres, a mi padre porque lo vino a buscar y a mi madre porque fue la gran mujer que sostuvo espiritualmente toda la familia, una mujer con... flaquita y delicada, pero con una fortaleza de espíritu que creo que nos la transmitió a todos nosotros. El sosneado es un pueblito que en sus orígenes fue una estancia fundada por un franco argentino en medio de volcanes inactivos y vertientes de agua pura que brillan con el sol. El grupo sigue por un camino de ripio paralelo al río Atuel. Quedan más de 70 kilómetros para llegar al campamento. El Soleré es un viejo puesto de gendarmería abandonado que hoy se utiliza como refugio. Allí los esperan los arrieros y baqueanos con los caballos encillados y listos para comenzar la cabalgata. Es el punto de encuentro con la familia Nicolich. Alejandro, Raquelina y Mónica llegan por primera vez para conocer el lugar en el que murió Gustavo. Un viaje que costó. Mis hermanas demoraron 45 años en venir y yo demoré un poquito menos pero yo en realidad la primera vez que vine fue hace 6 años. Y bueno, esto era una deuda una deuda que tenemos todos los que en mi caso una deuda familiar mis hijos ya querían venir uno se va poniendo viejo y esto es un tema complicado para ir. Y bueno, el año pasado les dije en una comida de fin de semana quieren ir, vamos. Es la primera vez que vengo después de 45 años del accidente. Para mí fue un tema bastante fuerte porque al ser tan polémico y tan difícil porque era como una alegría dentro de una tristeza de una tristeza dentro de una alegría entonces fue como aprender a positivizar todo eso que había pasado porque eran todos amigos teníamos amigos hermanos, primos o sea, estábamos todos vinculados entonces fue muy fuerte y creo que fue un gran aprendizaje de vida me parece. Y bueno, era o ahora o nunca para mí fue difícil yo no quería venir en principio dije que no después dije bueno, los chicos si me acompañaban mis hijos dije que sí después cuando dije que sí cuando venía la semana de que había que venir no tenía ganas de venir y ahí estuve que bueno ya estaba embarcada en esto y no podía y vinimos y bueno y es muy emotivo porque ya te digo nosotros teníamos un hermano mayor que yo y me llevaba dos años que él se murió cuando él se murió él tenía 20 yo tenía 18 y nunca más lo vimos él se fue de viaje que se iba a jugar al rugby con sus amigos no sé qué nunca más volvió y bueno y después lo que lo que se pasó viste toda esa situación en casa fue muy difícil y bueno había que venir y cerrar o yo qué sé ya que mi padre no está más mi madre está muy viejita me parece que era el momento que teníamos que venir y acá estamos almuerzan juntos conversan saben que comparten una experiencia de esas que marcan la vida cada uno toma su caballo acomoda las alforjas y se ubica en fila para empezar el recorrido de 14 kilómetros por los angostos caminos de montaña el preparativo del caballo por el primero y principal hay que buscar el manso es un caballo confiable el tema de herradura herrarlo bien que venga va en un terreno muy duro mucha piedra así que bueno la herrada y asegurarse que lo vaya a ser más y nosotros vamos como baquianos baquianos del lugar cuidándolos a ustedes en los cruces de río más que nada en los arroyos ¿cuánto hace que estás en la zona? y yo he nacido y me he criado acá en la zona así que varios ya tengo 38 años así que toda mi vida acá mi padre mi abuelo ya viene ya de años el ritmo lo da el animal que conoce y sabe cómo moverse tienen que llegar al campamento un desolado lugar a orillas del río Barroso partimos de la cota 2000 2008 a la 2500 donde tenemos el campamento las dificultades que surgen inicialmente es en este momento es el río Atuel que es algo no normal que en esta época esté bajando con bastante caudal y se aumente a partir del mediodía hay lugares donde están determinados los pasos y eso hace que sea una algo manejable después más adelante tenemos así algunas adyacencias y depresiones pero los senderos están bien marcados y bueno ahí el cabalgatero el turista la persona que nos visita empieza a percibir la seguridad que dan estos caballos que son criollos del lugar tanto en la parte coronaria que es una de las partes más importantes y en la distribución de sus cuatro miembros que hacen que la persona se sienta segura y pueda disfrutar este pequeño y gran digamos así galería galería de arte natural que tenemos acá en la cordillera un momento de descanso todos se hidratan conversan algunos comentan detalles del accidente por momentos empiezan a ver los gendarmes unas puntas rocosas que se ubican arriba de los picos en donde se dice que pegó el avión se sienten chiquitos en medio de esa inmensidad como viene eso bien? todo bien los caballos como vienen? vienen bien estamos reclutando las monturas Para seguir viajando. ¿Todavía tenemos un trecho en dos horas más o menos? Sí, más o menos dos horas. Por momentos, solo se escuchan las pisadas y resoplidos de los caballos. Ellos conocen el camino. Saben cuándo apurar el paso y cuándo detenerse. Siguen la fila en un orden. Y en los momentos de descanso, la mirada profunda, se pierden las montañas. En la cordillera, el silencio tiene una sonoridad propia. La intensidad del viento cambia. Unas veces castiga, otras afloja y acaricia. Bueno, ¿cómo van? Bien. Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo. Muy tranquilo. Bueno, ¿cuánto tiempo más estamos en el refugio? ¿Cuánto tiempo? No. Tranquilo. Un 45, no. Por ahí. Bueno. Salimos en Aituar, quien quiera es. ¿Espera allá? Sí, sí. Nos vemos mucho. Bueno, Álvaro. Gracias. Valles verdes contrastan con los azules y grises del cielo. Piedras que parecen esculturas gigantes. Rocas naturales de yeso, como perlas blancas, desparramadas en la montaña. No. Ya. No. No. Un 0. Un 0 lobar. Un 0. Un 0. ¡Gracias! El sol brilla, encandila. Parece estar mucho más cerca. Todo se llena de luz. ¡Gracias! Llegan al campamento. Los baqueanos sueltan los caballos. Cuando baja el sol, llega el frío. Hacen un fuego y preparan todo para cocinar. Empezamos con un asadito para esta noche, para la cena. Asadito, unas papas asadas a las brasas, ensaladas y bueno, para calentar un poquito el cuerpo. Trabajo con Juan hace, todo lo conozco desde los 11 años. Así que es casi toda una vida laburando con él. Te tiene que gustar la montaña para quedarte tanto tiempo. Aparte, como que te encontrás contigo mismo, bajás con otra perspectiva la ciudad. O sea, más tranquilo. Siempre da la montaña. Siempre da. Lugares que no, que si hubo no puede ser que detrás de esa lomita haya una laguna verde impresionante que te nutre, te llena. Mañana estamos cabalgando 4 horas hasta allá, hasta el avión. Son 8 horas de viaje. Estando en el lugar allá, vamos a estar 2 ó 3 horitas y regresamos también. Llegando acá, tipo 7 ó 8 de la tarde, igual más o menos que ahora. Son 8 horas de cabalgato. ¿Cómo es el tema del clima? Porque ahora que ha caído el sol, la temperatura ha bajado un montón de grados. Baja bastante. De hecho, mañana cuando empezamos, a medida que vamos subiendo, también va a ir notando el tema del clima, ¿no? Porque entre más arriba, más barrio va a estar. Mañana va a ser aún más, mucho más pendiente, más complicado el camino, ¿no? Cuando pasó lo de acá, de la gente del avión acá, desde ahí se empezó a hacer esta cabalgata, ¿no? Porque antes no se hacía, antes de que pasara ese accidente. Desde ahí, de ese momento, sí, nuestros abuelos, nuestros viejos, todos han empezado. Y nosotros seguimos acá. Somos 4, en realidad somos un grupo de 6, 7 personas que permanentemente nos estamos rotando, una subida cada uno, ¿no? Pero seguimos la misma de los viejos. Al día siguiente los vaquianos son los primeros en levantarse. Toman unos mates, encillan los caballos. Queda la última parte de la cabalgata. La familia Nicolich se agrupa, conversa entre ellos, saben que están cerca. Y acá ya estamos a 2.500. Hubo una adaptación bastante linda. Por supuesto, hubo un porcentaje que tenemos una adecuación física, biológica, al frío, al fresquito, que ya estas cordilleras que tienen sus glaciares, este, cubriéndolos y protegiéndolos, nos hacen llegar su fortaleza, ¿no? El fresquito se hizo sentir, pero se sobrellevó bastante bien. Así que después de hidratar, un buen desayuno, los caballos ya están listos, la gente, los vaquianos de la zona ya manejan muy bien esto. Tenemos un buen aclimatamiento para empezar a ascender hasta los 3.700, que es donde se ubica el corazón del glaciar Las Lágrimas. Y empezamos a ver el alejamiento de la flora y la fauna, y empezamos a ver ya lo inerte, la roca pura, hasta que pasamos a la parte de lagunas y todo lo que vendría a ser la vida de un glaciar. Las lagunitas iniciales, las marcas que quedan a través del retroceso del glaciar, a través de esta situación del calentamiento global, que vemos que está haciendo transpirar de más a nuestra cordillera. Y vemos también algunos desprendimientos de años anteriores, derrumbes de partes de la cordillera, y empezamos a ver el glaciar en sí. Y lo que es el anfiteatro natural, que protegió de alguna manera durante 72 días a los amigos uruguayos, que bueno, tuvieron esta forma de llegar a nuestra tierra. A las 10 de la mañana, parten los 19 caballos y sus jinetes en fila, cada vez más arriba. El agua aparece en lagunas quietas y en vertientes que suenan como truenos. Música 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 Gracias por ver el video. El paisaje es más rústico a medida que suben. Más alto, más silencio. Solo escuchan el andar de los caballos y el ruido de las piedras. El viento sopla fuerte y hace más frío. Aparece el cansancio. El cuerpo siente el efecto de los dos días de cabalgata y la falta de oxígeno por la altura. El viento sopla fuerte y hace más frío. 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 Les cuesta caminar por el efecto de la altura, el frío, el viento, por la historia. Tuvieron que prepararse durante un tiempo largo para estar ahí. Muchos años. Muchas lágrimas. Yo ya lloré mucho porque el accidente fue en el 73, justo el 13 de octubre, ese cumpleaños de mi madre. Mi madre a partir de esa fecha nunca más cumplió años en casa. Ni siquiera le podía decir feliz cumpleaños. Entonces esas cosas eran todos los años, todos los años, todos los días el estar conviviendo con esto. Y bueno, cuando decidís venir a un lugar como este, pensás que venís preparado y es tan grandioso, tan majestuoso donde está. Como decía mi padre y mi madre, que ellos dijeron cuando enseguida después el accidente de la Fuerza Aérea les propuso traer los cuerpos. Dice, en el mejor lugar donde puede estar enterrado es con sus amigos en la cordillera de los Andes. Juan y los baqueanos acompañan y contienen a familiares y a viajeros. Montañistas que van al lugar atrapados por la historia de lucha y sobrevivencia. Acá estamos ya en el vientre que ingresa a Chile. El avión venía desde el sur, atrás nuestro, hacia el norte. Y hace el impacto en uno de esos rocas que tienen una altura de 25 metros, que le denominamos gendarme. Y ahí hace una S y desciende aquí al glaciar propiamente dicho, donde permaneció hasta el día de hoy. Y nosotros acá podemos ver, por el lugar donde don Roberto Canesa y don Nando Parrado salieron en busca de auxilio. Y denominaron a este sector el nombre del padre de uno de ellos, Celer, que también significa portesuelo en montañismo. Desde ese Celer, ellos descendieron en siete días hacia Chile encontrando a un grupo de arrieros en el cual estaba don Sergio Catalán, quien anduvo a caballo unos 80 kilómetros para dar aviso. Y después de eso vinieron los helicópteros y él continuó con su labor. Realmente te encontrás en estos lugares con gente con un corazón simple y desinteresado, ¿no? Hay cosas muy lindas a nivel humano. ¿Juan, cada ascenso es distinto? Todos los ascensos son distintos, felizmente, ¿no? Y para nosotros, así el conjunto de nuestra gente de Valle de Verde expediciones es como si fuera la primera vez siempre. Necesitan aprovechar cada minuto. Quieren dejar sus ofrendas, mensajes, fotos, banderas. Lo hacen por los que murieron, por los que sobrevivieron y por todos los que llevan esa historia en sus vidas. Bueno, hoy mis dos hermanas nos emocionamos, trajimos una placa. Porque a mí me había pasado cuando estuve con Racky Sin Fronteras hace cinco años, creo, que no traje nada. Y ahí te das cuenta de ir a un lugar que está tu hermano y no lleva nada ni de Montevideo. Le dije, bueno, hagamos algo y bueno, pusimos la frase de él, que creo que es una frase muy significativa. Él cuando se entera que suspendieron la búsqueda, él sale y estaban unos escuchando la radio. Y no se animaba, Marcelo Pérez Castillo, el capitán, y no se animaba a decirle. Y le digo, bueno, no, lo digo yo. Y entró y dijo, que es una buena noticia, suspendieron la búsqueda, casi mal lo matan. Pero eso dice, no, ahora tenemos que salir por nosotros. Si no, capaz que los chicos se quedaban esperando a que los viniesen a buscar y se morían todos. Creo que demuestra el espíritu que tenían estos chicos. Fue un proceso largo. El impacto del accidente, la muerte, la incertidumbre, el rescate, los sobrevivientes y los fantasmas. ¿Cómo lo lograron? Lo bueno y lo malo. Lo ético. Lo que dejaron de ser. Lo que no fueron. El accidente que cambió sus vidas. Nuestra familia se lleva muy bien con todos los sobrevivientes. Y bueno, eso creo que es muy positivo. O sea, no hay rencores, no hay, o sea, creo que cualquiera que viva una cosa así, no puede hacer otra cosa que lo que hicieron ellos. ¿Entendés? O sea, y creo que no, si bien hoy en día hay como mucha discusión y mucha crítica hacia ellos en muchos temas. Yo como hermana de un accidentado, de uno de los que no vino, creo que no tengo derecho a juzgar ni un ápice de lo que han hecho y de lo que siguen haciendo. Hay como mucha cosa atrás de todas sus historias que son como, porque hoy en día ellos siguen sufriendo la cordillera, o sea, la llevan adentro, ¿viste? Y por más que les vaya bien en el trabajo, en esto, hagan cosas o no sé qué, la llevan adentro, ¿viste? Entonces, entonces es eso, como que me parece que hay que saber valorar lo que nos dejaron, lo que nos enseñaron, que fue una maravilla. Y hoy que estuvimos allí arriba, no puedo creerlo, no puedo creerlo, ¿cómo salieron de ahí? No puedo creerlo. O sea, es una cosa que me eriza. O sea, como sin equipo, sin vestidos de como estamos ahora nosotros, menos, porque no tenían, tenían bocacines para ir a, bocacines de guido, ¿viste? Como eso, el clásico bocacines, una camisa de verano y un vaquero, ¿viste? Y con eso salieron a la montaña a remontar, a salir, no sé, es como... Muchas ganas de vivir. Sí, y mismo la forma en que se organizaron para poderse, poder mantenerse bien y administrar todas las cosas que tenían, como la sociedad que crearon ellos allí, ¿no? Entonces, me parece que es, no sé, yo no tengo palabras. Fue una enseñanza de lucha por la vida, de alegría por vivir, de unión, de fe, de si se puede. Uno muchas veces se rinde ante el primer obstáculo en la vida y, sin embargo, estos muchachos estaban en las peores condiciones, porque además uno cuando va ahí se da cuenta que es como que sin salida, ¿no? Estaban malheridos, mal comidos, más allá que después de lo que hicieron, lo que tuvieron que hacer, que nunca en la vida lo juzgué, me parece que hicieron perfecto, porque así es la vida. Y ellos hicieron algo para después contar el cuento como se dice, ¿no? No les quedaba otra. Los baqueanos los salvaron en el 72 cuando encontraron a dos de ellos perdidos en las montañas buscando ayuda. Hoy Juan y sus compañeros suben una y otra vez esa montaña. Los vuelven a salvar del olvido. Esto que estamos viviendo en este momento es una cabalgata como las que hacemos, que hemos venido haciendo y que queremos hacer conocer al mundo, de que aquí es donde uno deja que el alma, nuestros corazones, hablen por sí solos. Es un lugar para recomponer muchas cosas nuestras a nivel interior. Es muy gratificante no solamente escucharlos a ellos, sino sentirlos en nuestro propio interior. Algunos necesitan ir más de una vez. Otros cierran una etapa y se despiden. ¿Qué te hace volver? Bueno, es una necesidad. Anualmente tengo la necesidad de la montaña. Tengo la necesidad de ese lugar. Es una cosa que muestra el poder de la naturaleza sobre el hombre. Uno se siente muy chiquito, pero uno se siente más cerca de ellos. Me llevo mucha paz. Mucha paz porque siento que es el mejor lugar para que él esté. O sea, no me gustan los cementerios. O sea, que este es el mejor lugar. Y él decía en su carta que era un paraíso. Así que realmente creo que está en un paraíso. Eso me llevo. La tranquilidad de que sé que está todo bien. ¿Volverías? No, creo que no. No siento que tenga que hacer nada más aquí. Creo que ya está. Y creo que vine a ver, a ver, bueno, dónde quedó, cómo fue. Pero ya está. Para mí ya está. Me voy con cerrar el círculo. Yo no creo que vuelva. No creo. Creo que cerramos un círculo. Y sobre todo de haber podido venir con mis dos hermanas, que creo que para ellas también se van a ir con una paz, con la gratitud hacia mi familia que vinieron. Es duro, es duro. Y bueno, de haber cumplido. Me llevo el hecho de haber podido venir, haber podido estar con él, que ya tengo 45 años de morir en venir. No era fácil, no fue fácil nunca. Y haberlo logrado, como que digo, bueno, bien. Está bien haber venido y cerrar una etapa de la vida. Vine con mis hijos, que me acompañaron, me apoyaron, me pareció divino. Bueno, con mis hermanos, los sobrinos. Así que eso fue buena idea. Haber venido, así fue buena idea. Buena idea. ¿Volverías? No, 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 ya no, ya no, ya no. No, no, seguro que volver no volvería. Además, Juan dijo que él lo iba a cuidar, así que están buenas manos. Juan lo cuida y bueno, y nosotros terminamos una etapa, ¿no? La gente cuando se muere, yo que sé, está en ciertos lugares que, o vale, ponen flores, o están, yo que sé, él está acá y acá queda. La familia Nicolich se reúne al pie de la montaña. Se toma su tiempo. Tardaron muchos años para llegar hasta ese abrazo. Y cada ascenso es un abrazo. Y cada abrazo es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes. Y cada ascenso es un pequeño milagro en ese Valle de los Andes.